hola a todos a quien gusta computación hoy voy a mostrar una computadora y con una problema que no arranca esta computadora voy a mostrar cómo es a ver si alguien después también tiene este problema y puede empezar a buscar cómo repararlo es una computadora pc box me trajeron sin batería pero con cargador entonces cuando empezamos vamos a ver cómo es conectamos cargador aparece luces por acá y vamos a probar arrancar esta computadora mira entonces tenemos luz en botón de encendio tenemos otra vez luz que tenemos se ve por acá pero nada no tenemos en pantalla no y este problema de esta computadora directamente no arranca no sentimos ruido ni de culé nos sentimos ruido por ejemplo ni actividad en disco rígido cuando se sentís actividad en disco rígido puede ser otro problema pero cuando no hay nada está así como muerta vamos a probar repararlo o por lo menos buscar problemas donde es desconectamos electricidad si alguien tiene batería se desconecta batería yo directamente acá no tengo batería regimen sin batería y abrimos una tapa que cubre memoria y que cubra memoria y cubre discos rígido en estos modelos en estos modelos sacamos son cuatro tornillos que tenemos que desarmar vamos por paso por eso explico primer paso después si esto no ayuda poder buscar otro paso pero voy a firmar varios computadoras que trae por acá y vemos acá tenemos la memoria para desconectar memoria mira acá que hacemos acá tiene dos trabitas que se tenés que mover para el lado así así y memoria levanta para arriba sacamos esta memoria tenés que tener una que está seguro que anda para probar primero tema de memoria porque como no tiene actividad muy probable muy probable que se quemó este módulo de memoria yo tengo uno es de tr3 que voy a meter por acá para instalar memoria es lo mismo mira con esto ángulo metemos adentro y apretamos un poquito nada más no voy a cerrar tapa ni nada voy a conectar otra vez cargador lo mismo luces tenemos encendido se ve no voy a bajar para que se ve bien y vamos a probar a encender computadora que ya apareció por lo menos imagen bueno es esto pero mira que tarda mucho ahora vamos a ver otra cosa primero de por qué no encendió porque mi módulo de memoria estaba dañado antes que hacer cualquier cosa hay que revisar también disco rígido esta computadora no tiene para conectar lectora por eso voy a conectar una lectora por usb y voy a usar una programa una programa que es hard disk sentir se llama esta yo tengo versión bootable cuando computadora no arranca directamente pongo y arranco desde cd yo ya hice algunos vídeos sobre esta programita es bastante útil recomiendo usarlo para revisar si tu disco rígido está bien o no porque muchos problemas trae también disco rígido cuando está dañado y muchos service digamos la verdad no revisa disco rígido te empieza a decir que tienes que formatear que tienes que reinstalar sistema pero nada más pero no te revisa si disco está dañado no está dañado por eso usted tiene que revisar esta cosa porque si disco está dañado no tienes que informar ni reinstalar ahí nada porque está dañado directamente bueno reconecte para otro usb de otro lado en estos modelos apretando su puedo entrar en dios y voy a reconfigurar acá parte del boot para poner para que me arranca desde dvd externo entonces vamos a elegir en parte de boot mi dvd externo acá y salir guardando la información a ver reiniciamos boteando con a ver si se ve estamos está boteando con el disco que yo puse mira está el revés pero acá dice que tiene salud de esto disco rígido que tiene adentro 68% es significa que disco está dañado casi 32% de disco superficie de disco rígido está dañado no se puede instalar cosa en esto disco rígido hay que cambiar entonces disco rígido e instalar todo el sistema de nuevo porque no te va a andar no te va a dar resultados y forma nada entonces hay que cambiar disco rígido y cambiar la memoria esto que quería explicar